Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Otro remedio de Santa Ángela muy bueno. Contra avaricia, pobreza. Escoja un poquito de pobreza en su vida. O sea, San Carlos de Foucault decía, yo no me explico cómo yo puedo tener tantos zapatos y Jesús anda descalzo en la cruz. Yo no puedo explicar cómo tengo yo tanta ropa y Jesús está desnudo en la cruz. Pero algo más duro que Jesús descalzo o desnudo en la cruz es que Jesús hoy está desnudo en el pobre. Hoy que Jesús está sin ropa, sin zapatos y sin comida en muchas personas de nuestra propia ciudad, de nuestro propio pueblo. Entonces, si tú descubres en tu corazón que eres avaro, hazte un poquito pobre. Quítate algo y dáselo a otro. Négate a comprar algo que realmente no te hace falta. Regala algo que tú quieres mucho. Dale un golpecito de pobreza a esa avaricia y vas a ver cómo se desmorona. Porque la avaricia es una enfermedad tan terrible que termina metalizándote el corazón y haciendo que tú pierdas tus sentimientos, tus afectos y la gente que te quiere. El avaro muere solo. Yo no quiero morir solo. El avaro muere odiado. Por eso contra avaricia, un poquito de desprendimiento, un poquito de pobreza. Es un secreto de Santa Ángela de la Cruz. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.